¿Qué es Domótica en Rosario? Hubo un vuelco bastante grande a lo que es propiamente dicho iluminación LED. Hoy Domótica en Rosario tiene una línea de iluminación LED bastante amplia, que por ahí sale bastante de lo que es Domótica en sí. ¿Qué es Domótica en Rosario? Arranca, como su nombre lo dice, buscando mercado en lo que es implementaciones domóticas, automotizaciones para hogar, inmótica y demás. El público fue pidiendo el tema de iluminación, que obviamente lo que es una implementación domótica, el control de la iluminación es algo casi primordial. Este tipo de clientes se empezó a interesar mucho por lo que es iluminación LED, debido al bajo consumo y una serie de condiciones que cumplen los LED que lo hacen más versátil que otro tipo de iluminación. La iluminación LED básicamente puede ser usada tanto a nivel decorativo, por la versatilidad, diversidad de formas de que vienen las luminarias, posibilidad de reproducir colores, una gama casi infinita, y también para lo que es iluminación hogareña, industrial, de predios, vía pública. La gran desventaja que tiene la iluminación LED es el bajo consumo. Se calcula que a nivel general tiene un consumo de entre un 15 y un 25% de la luminaria tradicional que reemplaza. Si tenés un reflector de 500 watts halógeno, lo podés reemplazar con un reflector de 30 a 30 y pico de watts en LED. Hay una tendencia bastante marcada en la gente a buscar iluminarias con menor consumo, con mayor beneficio de lo que se puede tener con las tradicionales lámparas fluorescentes compactas, que son las que estamos usando ahora, dentro de lo que es bajo consumo. El LED puede suplir tanto a este tipo de iluminarias como a otro tipo de iluminarias de consumos mucho mayores, que a lo mejor es donde más rentabilidad la gente le puede ver al cambio. Existen los dos factores. Está el que lo busca porque sabe que es algo nuevo, y tiene el perfil de que le gusta estar a la vanguardia y demás, que yo lo entiendo porque a mí me pasa lo mismo, me gusta todo lo nuevo. Pero también está el que lo busca por un tema de eficiencia energética, de ahorro energético, sea por bajar costos o facturas de iluminación en un local comercial o en vidrieras o en galpones o depósitos, o gente que actualmente tiene sistemas de energías alternativos, como pueden ser solares, fotovoltaicos y demás, y quieren sacarle un poco más de provecho al mismo sistema que tienen. Entonces a lo mejor usando lámparas bajo consumo tienen un rendimiento X del sistema solar que con LED a lo mejor pueden estirarlo un poco más. Obviamente el LED tampoco hace magia, todo depende del sistema que se tenga instalado. Pero lo que es LED con energía solar es el matrimonio perfecto. Al margen del interés de la gente en lo que es iluminación LED, que es un interés naciente y creciente, es como que la gente quiere testear en parte por el costo de inversión a lo mejor, compran una serie de artículos diversos a lo mejor como para probarlos, y bueno, después con satisfacción vemos que vuelven por una compra mayor, como para completar lo que están necesitando. Los comercios básicamente lo que utilizan son las dicróicas a LED, las AR-111 o conocidas las tradicionales como Alospot, es una especie de dicróica más grande que también viene en versión LED, los reflectores también se usan mucho, todo lo que es comercial, para utilizar dentro de lo que es la iluminación del local, de los productos, exposición de productos y demás, o también en vidriera, ¿cierto? Siempre se trata de brindar asesoramiento en cuanto a lo que es un reemplazo de luminaria tradicional por luminaria LED, porque bueno, la idea es tratar de brindar las mismas prestaciones en cuanto a iluminación con el beneficio del bajo consumo, de la baja emisión de calor y demás. No es a lo mejor lo ideal comprar por comprar, por comprar algo nuevo, novedoso y que está lindo o que gustó, sino buscarle el beneficio. Nosotros siempre intentamos que la gente reemplace una luminaria con otra y mostrar el beneficio que tiene.